que más localidades de pérez celedón buenos aires y osa se unan a los programas de seguridad comunitaria es el objetivo de la fuerza pública para 2022 de la mano de una iniciativa que lleva como nombre sembremos seguridad como parte se tomarán en cuenta detalles como delitos y riesgo social en cada una de esas comunidades para el año 2022 se va a trabajar una estrategia que se llama sembremos seguridad se va a hacer un sondeo a nivel cantonal a nivel regional con entrevistas y se van a sacar cuáles son las comunidades que en este momento tienen prioridad de trabajar este lo que es el programa de seguridad comunitaria vamos a hacer un sondeo lo que es lo que es delitos y riesgo social a nivel de todo el cantón entonces al principio vamos a trabajar con las comunidades donde se enfoque más este en este momento los los delitos y los riesgos sociales que se están presentando en este momento en el nivel de cantón más de 40 localidades forman parte del programa de seguridad comunitaria en pérez celedón buenos aires y osa como sabemos las seguridades no es solamente cuestión de fuerza pública de la policía sino las seguridades es un conjunto de de relaciones entre la comunidad es un binomio que llamamos nosotros el binomio policía comunidad entonces si la comunidad está organizada se nos facilita nosotros el trabajo de prevención porque el trabajo de la policía es meramente preventivo entonces si la comunidad está organizada ellos tienen las propias herramientas para poder trabajar este lo que es la prevención del delito o alguna comunidad que esté en riesgo social entonces esa es la forma de nosotros trabajarla es una relación se trabajan conjuntos se hacen proyectos enfocados a la prevención de delitos y enfocados a algún riesgo social que tenga la comunidad en este momento la seguridad comercial también viene ganando terreno dentro de la labor que realizan programas preventivos de la fuerza pública los comercios están funcionando muy bien de hecho ya este año logramos incluir nueve comercios más a nivel regional para para seguir trabajando en el comercio verdad como sabemos algunos comercios han cerrado pero también este hay otros que han que se han dado la apertura para trabajar en el sistema de seguridad comercial que son estos programas preventivos es un departamento que trabaja de la mano con las comunidades las comunidades llevan un proceso de selección no sino de una preparación para conformar este los comités de seguridad comunitaria en los cuales ellos establecen un proyecto a seguir que va enfocado con lo que es la prevención de delitos y la prevención de una comunidad más más segura igual lo trabajamos con lo que es de seguridad comercial se le da un seguimiento trimestral a los comercios que están funcionando en el programa de seguridad comercial se les hace una visita trimestral para para llevarles el hilo de cómo está trabajando y cómo está la seguridad en este momento la seguridad comercial en este tiempo si alguna comunidad quiere ser parte de todo este programa puede enviar un correo a ramón punto monje arroba fuerza pública punto g o punto cr